Rec, no hay problemas ¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con otra parte de otro vídeo de Vídeo lo fáis a Hatterbeer Plus y bueno, continuamos con el reto de desbloquear el 100% no fake un link de Mega la partida anterior como salió ese desafío como lo reventamos, como le dimos duro contra el muro al desafío que pensábamos que nos iba a dar él a nosotros y bueno, continuamos, estamos en el mismo día mismo directo, ahí el chat saludando se están saludando luego lo van a ver en Youtube otra vez luego irán al vídeo y dirán, ah mira salgo ahí con ilusión, salgo saludando salgo comentando que os conozco bueno gente vamos a jugar una partida normal no normal, vamos a jugar en Hard, pero una partida de estas y que pensáis gente mamá, salgo en la televisión en Youtube eh, jugamos a en Random le doy a Random y que me coja el personaje como no tengo nada de desbloquear o ninguno que decís gente? venga rapidillo Random si, no? hola Youtube son las 12, es un poquito tarde hola Youtube, me tengo que ir a dormir le damos, venga la que sale con Magdalena bueno, pues si sale Magdalena hay que hacerlo igualmente esta es maja la Magdalena un poco lenta, como yo, ya está no tengo presa ay, ay, ay ay, ay ok, vale Isaac, casi eh, que ha pasado? porque se ha apagado? eh, porque me ha salido eso? bueno, pues Isaac gente es lo que es, casi, casi vamos a entrar aquí ya de primeras aprovechando la vidilla la bomba que tengo eh, la perla ah, no, 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 que es objeto Curse Telle oh, cargó lágrimas ostia, pero no puedo atacar normal, eh? uuuh eso ni en pintura la agarres, ostia eh bueno, hay que desbloquearlo gente eh es lo que toca, hay que hay que desbloquearlo en algún momento hay que cogerlo mmm quizá no sea la leche porque claro, no te deja no te deja soltar lágrimas rápidas así que es una puñeta pero por lo demás no debería ser gran problema, no? ah, ostia este es ese que está el de que si, te mandan para otras salas y te pegan, no? ay ay, ay, ay mmm eh, puedo resetear? ya se me ha desbloqueado el objeto se puede? ah pues reseteamos, lo siento, o sea tampoco, está bien eso de trolear pero uff, paso 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 si ya se ha desbloqueado como objeto conseguido le doy a r no ocurre nada ahora, vale? uy, no quiero oscuro reseteame, gracias si reinicias creo que no te lo cuenta ostia, además me has dejado la duda es verdad lo que has dicho es Sería mejor morir la partida, ¿no? Quizá. Bueno, luego lo comprobaremos a ver si tenemos el curso de C.E. Desbloqueado en los intents. Porque sí, sí, ese es malo, ¿eh? Pues, vale. Al verlo me ha parecido que era la perla de Mami. Pero claro, no puede salir como objeto. Es un trinque. No puede salir en un pedestal. Se me ha ido ahí la pinza completamente. Porque la perla era un trinquecito. Pero por el dibujo me ha troleado. De Sprite. Completamente. Ese caca, ¿eh? Buah, ya lo sé. No, no. Curse de C.E. Caca. Hostia, hostia, macho. Hostia, hostia, ¿eh? Vale, el abuso, ¿no? Ok. El abuso me han dicho, ¿eh? A ver que me puede escupir otra vez. Me escupe en recto, me pilla. Vale, vale. Pedetes no hay problema. Vamos a poner esto aquí. Me devuelven la bomba. Me llevo esto. Okidoki. A ver, ¿qué es? Por ahí, si se puede. La mirilla roja, sí, lo mismo. La mirilla roja, infierno. No, no, no. Te complica la partida. Y, bueno. Hostia, ese... Me ha quitado el barzón entero. Otra X ahí. La mirilla es caca, ¿eh? Pero caca... Caca, caca, caca. Y ya no sé qué más objetos pueden así ser super trolls. Porque estos dos sí que los recuerdo. ¿Has dicho algo más? Las lágrimas más neto. O las de... Esas que orbitaban. Esas que orbitaban alrededor. Eso es... A ver, si puede con sinergias tipo Bristol o tal, medio ok, ¿no? Pero esas eran mierda, ¿eh? Las que orbitaban alrededor tuyo. Eso es caca, caca. El Little Planet era. O Tiny Planet, o lo que sea. Eso era caca, caca. ¡Ay! Mira, hemos desbloqueado algo por romper la caca. Creo que era la judía, ¿no? Detrás de tirarse... P.D.T. ¡Mau! ¡Russi! Pidiendo comida, que no le dan. ¡Mau! 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 ¡Tengo apelé! ¡Oh! Este... Creo que solo era un protector. ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Ah! ¡Ah! No hay... Nada, tengo que sufrir daño. F. Bueno, lo que hay. Sí. Lo que no sé si comía lágrimas o algo así. No, creo que era otro. Este solo es protector, ¿verdad? Una mosca protector a la gorda. No sé si era mucho hacer daño por contacto o algo. ¡Ja, mijos! Bienvenido a familia. Gracias por el follow. ¿Sabéis si hace daño por contacto? Así para arriesgar y meterles caña o algo. O solo... Bloquea. Hostia, aquí no me acerco, ¿eh? Este... ¡Oh! ¿Cómo he esquivado eso? ¿Cómo he esquivado? No tengo daño, ¿eh? Falta... Damajes. A ver. Venga, 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 venga. Ah, vale. ¡Ah! ¡Oh, qué! Casi. Vale, vale. No pisa el charco. Se mató uno ya. Muérete. Desgraciado. Gracias. que tener dos es demasiado peligroso bien, vidilla comidita podrida lo que a todos nos gusta almorzar hace buen daño por contacto es uno de los que más daño hace perfecto, por su tamaño, tiene pinta así que nada no tengo nada ni moneda, ni bomba pero bien es un protector, lo cual siempre te ahorras que te den algún golpecito por ahí y si encima podemos intentar aprovechar su daño pues mejor a ver amigo no me gusta esto pum, pum tú tienes mejor daño que yo, eso no vale paciencia gente con paciencia y amor pasan cosas bonitas joder dale, dale a ver si me sacas una sala secreta no ocurre ok putos busanetes ya lo tenemos voy a intentar ir a por él para que no spame ahí más mierda ven aquí todo pa' un coin bueno y la cartita de máquina de donaciones bueno, sacaremos directo si, no si, la verdad que está bien eso de acercarse lo que pasa que yo no me fío mucho del del mando este porque yo estoy hasta en la mierda vale y se va para los lados que no debería a lo mejor si lo tuviera más preciso me la jugaría más pero falla demasiado como para atreverme la verdad aparte de mi habilidad que es nula pero aquí por ejemplo haces así y consigues hacer cosas así que no hubieran ocurrido si no tengo a este ayudante joder como me ha librado lo ha gozado la mosca ha repartido amor en esa sala la verdad ha venido muy bien voy a guardar la llave por si necesito para la salita de tesoro una X no tengo bomba F no tengo bombas no tengo nada darme algo venga no me han dado algo vale el juego ha cumplido me he pedido algo y algo me ha dado no es lo que yo pedía a ver no me gustaría perder este corazón así que vamos a seguir jugando hasta que lo pierda lo mejor y luego entramos en esa sala que cuál es el nombre de esa sala la gente la de que te daña al entrar tiene un nombre específico para ponerle el nombre porque no le tengo nombre mira necesito llave justo esta es la lágrima aleatoria ¿verdad? dice Curses se llama Curses ok se habla de maldición en español vale vale y este es el familiar de creo que es aleatoria ¿verdad? las lágrimas lo cojo por supuesto y siempre viene bien y ya está venga que descanses buenas noches y gracias por haber estado bastante para aquí para allá antes de serie después de serie después de comer antes de comer no tengo no tengo nada bueno vamos a por el jefe y luego vemos no tengo llaves no tengo bombas que feo a ver si me dan algo hostia bueno aquí vamos a aprovechar me dicen me comentan ah bueno vale vale no quería recibir tanto daño tampoco vamos a aprovechar esto que hay muy poco espacio esto está preto eh monstruo esto está un poco preto la verdad joder joder déjame bueno pues nada vale jugamos así no pasa nada a ver que sale esto me suena a daño no sé pues no me sonaba nada no sé que acaba de ocurrir que no me sonaba nada que no me sonaba nada sondá joder no Puedo ambas, ¿verdad? O sea, sé Primero derecha, ¿verdad? Sí, ese Primero derecha para que me dé los corazones, ¿no? Y luego puedo coger el de la izquierda Sin problema, no me voy a morir, ¿no? Me da los dos corazones Y ahora Si me quedo con cero, no pasa nada ¡Wow! Hostia, sería una puta de morir, ¿eh? Así que no me puedo jugar con la pil No podemos jugar Ah, puedo llevar dos cosas, que he cogido Espera, espera Ah, eso que he cogido aquí Me da dos Para llevar dos intents También, no Ah, podría haber donado al diablillo los corazones Es verdad Me va a decir, no puedo salir de la sala, pero sí, sí Ah, fallo mío ahí Claro, donar primero por si acaso Y luego vender los corazones F Ah, vale Puedo llevar dos objetos Ok, ok Vale ¡Wow! Pero, uff Briston Lo que me jode es todo lo que dejo, ¿eh? No tengo posibilidades de sacar nada, ¿no? Bueno, sí, puedo entrar a aquella sala Pero no va a ocurrir Así que también, no Nos tenemos que ir así O sea Oye, ¿se puede cambiar entre objeto? Entre la pil y la carta ¿Puedo cambiar entre esos objetos? ¿Hay algún botón para eso? Con el control No me deja Igual con un botón aquí A ver A ver Ah, vale Con el Vale R Z Este Vale, a ver si se puede Para tener esta La pil no la quiero de momento Eh, nos vamos No puedo hacer nada Qué putada Cómo me jode, ¿eh? Dejar X ahí Dejar cosas Ah Pero no me quejo El trato ha sido genial Solo ahora Necesito tener cuidado Y necesitamos Chetarnos un Joder Joder No, por favor Juego Juego, no Please Te lo suplico Ten piedad No me pongas ahí Las chuches delante Y me la quites Dame vida Dame vida Boca chancla Un poco No lo voy a desmentir Pero se salva Se salva, gente Se puede Confiemos Es que tenía que ser Encima jefecillo Que me ha quitado Un corazón entero El desgraciado Vale Uff, qué rico Papi eso Uff, qué rico Uff, qué rico Ya de nada Uff What the fuck Apagando fueguecitos Con lásers De sangre Qué bien Lo normal Voy a quitar uno primero Ahora tú Ven aquí Oh, ok Una bomba Hostia Vale Tengo miedo No quiero ni mirar El targente A ver Que encima es Champion Y me quitaría un corazón Lo que me faltaría ya Sería gracioso Joder No he podido Me ha atascado una piedra Me cago en mi vida Me cago en mi vida Gente Esto está feo A ver si sale la secreta Tengo miedo Hasta de Bombatron Eso estaba pensando Y si uso las pins Por si fuera un Airhub No me puedo morir ¿Verdad? Aunque sea un Helldown Me daría un corazón Un Ball of Steel Es verdad Es verdad Incluso podría Romper la máquina esta Pero no No puede dar corazones De Soul No estoy seguro Ah, no te dan de Helldown si no tienes corazones Ok Bueno Eh... Ay, este botón Ah Friends Ah Friends Ah Ah Son positivas Pero Nada que me vaya a ayudar ahora mismo Ah Otra Otra Vaya Lo que necesitaba Ser más grande Ser un objetivo más grande Vamos a jugar todas nuestras posibilidades Chariot Bueno Me puedes salvar en una mala situación Joder No me jodas Tío Bien Moscas, gracias Estoy sufriendo Uh Vale Igual lo gozamos, eh Igual Igual nos salvamos, eh Ah Bueno Puede ocurrir, eh Un corazoncito Un corazoncito de Soul Ah No es un corazoncito de Soul Un corazoncito de Soul Un corazoncito Un corazoncito Un corazoncito Hija de Esto es bueno, ¿verdad? Esto es para que te salgan masaquitos O algo así Sala secreta Posiblemente esté al lado de la sala de tesoro Vamos para allá Puede ser Ah, tengo llave Ahora tengo llave Leches Espera, que esto me da, eh Esto me da Esto me daba, ¿no? Y encima veo la sala secreta Ay, 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 ay Uf Ah, me falta una bomba ahora Uf, vale Buen daño ¿Cuál era la otra? Temperance Espadas Espadas es la de No, es la de Duplicar llaves, ¿verdad? Doble de llaves Que no me sirve nada Ahora mismo Así que Mejor guardarla La guardamos ahí Y me llevo esta Yo creo Eso no podemos hacer nada Bueno, pero aquí A ver A ver si hay suerte Uf Vale Quita, quita No me voy a arriesgar Ah, F A ver aquí que hay No hay nada tirado Ok Doble de llaves Y te da dos Y tienes cero Sí, exacto Ahora mismo Me hace nada Es como Es tontería usarla A ver Con el chalius Podríamos hacer algo Puedo entrar aquí abajo Evitar uno de daño Pero Mal uso, ¿verdad? No es ward No es ward No es ward No es mejor No es rica La verdad A Chario y la pata de mamá Y abre el cofre Vamos al jefe A ver si nos da vidilla Tenemos Chario, lo dicho Eso nos da save Vamos allá Vip Vaya, por Dios En serio Menos mal que tengo daño Pero En serio Tenía que ser vip En cuanto se ponga feo Se viene Chario, ¿eh? Oh no, no, no No hace falta Oh, que lo matamos Que lo matamos Venga Caife Bien Bien Vida Vale, vale Vale Uh Ya Necesito agua, gente Se va salvando Se va salvando Esto Coge color Yo diría que nos vamos de aquí, ¿no? Gente Me voy de este nivel, ¿verdad? En la tienda no había En la tienda estaba lo de Necesitaba 15 de dinero Para el Que no sé qué era el objeto al final Creo que es la caja de cartón En la bolsa En la cabeza Monedas con la máquina de donaciones Como dijo Teray Y conseguir el objeto ¡Eh! Vale, vale, vale Vale, vale Vale, ahí os pillo Ahí os pillo Es verdad He dejado una carta de He dejado una carta de De máquina ¿Dónde la he dejado? ¿En la sala secreta? Es verdad, es verdad Total Ya no creo que la vaya a necesitar El chaliodo Bueno Vale Si no es lo que hay Vale Eh ¿What? No, no Esto Hostia, y conseguir una bomba Estaría el lujo también Pero bueno Entonces Pongo esta Y dono, ¿no? Vale Puedo donar una de normal ¿Verdad? Y por ahí hay algún corazón Ok Vale A ver si hay suerte Please Please Bueno, es lo que hay Se ha intentado Esta partida está siendo troll Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Ya vale Con las emociones Podría usar La pata para abrirla Joder Sois demasiado pros Y yo no pienso esas cosas Usa la pata Para abrir el cofre Madre mía ¿Puedo abrirla aún? Hey Gars Bienvenido a familia Gracias por el follow ¿Cuánto daño me haría la pata? Pues se me hace medio corazón Sword O puedo esquivarla, ¿no? La tiro y cuando vaya a caer Me voy Hace un corazón posiblemente Pero puedo esquivarlo Se puede intentar, ¿no? ¿A dónde vas? Puedes esquivarla igual Pero fácilmente te puede alcanzar Y si uso esto y me hago No, no, no No va a funcionar A ver Venga, que ocurra, gente Pensaba que caería en mí Ha caído en la estatuilla Ok Imagino que es una mecánica Que lo ha detectado como Como enemigo O cosa a la que tirase, ¿no? Joder, si lo hubiera sabido Podría haber acercado el cofre Y haberlo explotado Cosas que aprendemos Pero No tenía ni puta idea, de nuevo Primero atacadas estatuas Joder Entonces podríamos Haber hecho hasta safe Bueno Todos aprendemos cosas aquí Los de YouTube Vosotros No puedo ir a la tienda EF Ah Hemos intentado Hemos trejardeado No ha funcionado Es lo que hay gente A veces se gana A veces se pierde Para una próxima Igual recordaremos este fail Joder Hubiera sido genial Porque encima No hubiera sido ni peligroso Hubiera sido en plan Juegos casco Acercamos el cofrecito Y vale A ver A ver Mierda Aléjate de mí Coño Estaba acercando demasiado ya Concha la madre Uy ¿Qué tenemos ahí? Gente ¿Qué tenemos ahí? Vale Cuidado Lo que tenemos ahí Aza vez Bienvenido a la familia Ah pues no me lo marca No me marca nada Porque el bot Algunos sí que os saluda Y otros no El bot este es un cabrón ¿Eh? Hace lo que le da la gana ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Es una Pokeball? ¿Es una Pokeball? ¿Es una Pokeball? Nos vamos con la cabeza bien alta Exacto ¡Pokemon! Es una Pokeball ¿verdad? Es que por los colores y tal ¿No? Pero no sé si es alguna No me suena una Pokeball Con estos colores ahora mismo ¿Y qué hacíamos con la Pokeball? Es un objeto útil Que posiblemente lances a un bicho Y lo captures o algo así Pero es que el objeto que tengo Es muy bueno Me va a dar Me va a dar corazones A ver si lo busco como Pokeball Es más fácil ahí está Que me parezca Friendly Ball Sí, puedes lanzarla como una Pokeball Y a capturar El siguiente uso respameará al mismo bicho Como acompañante Se mantendrá entre salas Morirá si recibe demasiado daño Bueno, lo cojo Para desbloquearlo, eso sí Ah, es la buceo Ball Puede ser, puede ser Bueno Y le falta un color azul Uy, menos mal que me has avisado La pantalla Gracias, gente Ya la iba a dejar ahí Vale, pues la he cogido Para desbloquearla como tal Pero digo yo Este objeto es mejor, ¿verdad? Ya está Ya está, ya está, ¿no? Que me está dispameando ahora Un poco de retraso Yo creo que sí Porque me va a dar supervivencia Y aparte te enseña la sala secreta Y esas cosas Sí, ¿verdad? Vale, vale Lo otro está bien O sea, es un buen objeto Seguramente Pero necesitamos La supervivencia de esto Bueno, me utiliza Me utiliza el objeto Me ha dado una carta Para sacar un corazón Perfecto Ha funcionado Es lo importante Y ahí tenemos la sala secreta Vale Vamos a ir quitándonos estos ¡No! Menos mal que ha parado el láser ¡Hostia! Quizá Quizá ocurra, ¿vale? Si conseguimos las llaves suficientes y tal Tenemos cuatro cofres ahí ¡Oh! Maquinita Maquinita para llevarnos también a la traga perras Y seguir ahí el fan ¡Madre mía! El arcade El arcade va a ser el La vida, gente ¡Oh! Vale Ahora os leo A ver si habéis hecho algo interesante por ahí ¡Oh! ¡Fakiu! ¡Ah, no! Justicia, es verdad ¡Hostia! Pensando que era una máquina No Es eso Es cosas Trinkets y de todo ¿No? Uno de cada Bueno, a veces Vale Word Bien, bien Por si acaso había utilizado antes alguna pil y era buena De la de Friendly o cosas de esas Tengo que recordar Lo de duplicar las llaves cuando tenga más ¿Esto qué es? Ah, sale Joder, es que no salía como tienda Me ha hecho un poco raro ahí Bueno Si podemos rellenar eso luego Podría estar bien Podría, ¿vale? Que las duplique ahora Bueno, a ver Si me dan alguna más ¡Oh! Hostia, Pedrín Lo que ha pasado ahí ¡Uff! ¡Ah! ¡Qué gusto eso! ¡Qué rico! ¿Qué es eso? ¿Nani, gente? Creo que es viejo, ¿eh? Me suena el objeto Pero no Ni puñeta, ¿eh? ¡Ey, Damián! Bienvenido a la familia Gracias por el follow Antes de entrar Para no gastar la llave Pensaba que gastaba un coin Me ha dado Presión De que iba a hacer un coin Este trinque Suelta arañas buenas ¡Hola! Así de random O cuando dañe ¿Cuál es la razón Para que suelte? Para saberlo, ¿vale? ¡Uff! ¡Uff! ¡Cuidado! Puede soltar arañas Ok Aquí tenemos una bomba Vale Tenemos ahí más alas Y luego ya Podemos ir al arcade A juguetear ¿He entrado a la sala secreta? No estoy seguro No No he entrado Vamos a entrar ¡Pipipipipim! Cargado, please O sea ¡Guau! Vaya mierda De sala secreta Vaya basurilla Vale Lo bueno es que ya Vuelvo a tener corazoncillos La rune se está salvando Podemos respirar un poco Estaba extremo, ¿eh? Joder Que me he quedado Con medio corazón Pintaba muy feo Después de conseguir El briston Vale Más bombitas Bueno, pues no he conseguido Más llaves Quizá ahora en el Es que necesito llaves Para los cofres De ahí arriba Así que vamos a entrar aquí A ver ¿Qué ha habido por ahí? ¡Draco! Bienvenido a familia Gracias por el follow ¡Guau! No es un arcade Como tal No es el arcade bueno ¡Ah! ¡Qué F! ¡Mieh! Ah, bueno Vale Ahí no me va a quejar ¿Vale? Ok Solo suelta dañas En una sala Que tenga enemigos Ah, vale, vale Cuando le da la gana ¿No? Ok Una buena wiki Eso es mi wiki Es más rápido que la wiki La verdad Porque así yo sigo Haciendo cosas Y me explicáis Ahí rápido F Deberíamos jugar a esto Porque este es un Ñordo, ¿eh? ¡Dámela! Joder, me ha estado bien Siempre petarlo, ¿no? Joder, no me ha dado ni una Mira, te voy a dar una más Te voy a dar una más A ver si me das esas llaves Y así las puedo multiplicar Dos llaves Siempre confíe, gente Es que hay que confiar ¿Vale? Hay que confiar Así ahora hago ¡Pum! ¡Uy! Ricas, ocho llaves Siempre hay que confiar Y me devuelve la bomba Y los coins ¿Eh? Ya está Word Yo A eso lo llamo Merecer la pena, gente Ah, puede ser que No me he fijado Me ha subido el pacto de demonio Es verdad Creo que matar a alguien antes Subía Eh, la hacemos, ¿no? Es Word, tío Es Word Si sale bien Es Word Tenemos daño Así que Hay que apostar No es el mejor comienzo De jefe Es un poco odiado esto Pero bueno Esperemos que Merezca la pena Me he ido ya por él Me he ido a comérmelo Únicamente Vale, es uno menos Esperemos que Merezca la pena Vale Hostia Mami comiéndose a los bebés Naturaleza salvaje, gente Hostia Que soy muy lento, ¿eh? Por alguna razón Creo que no me he tomado nada De velocidad La caída Fue Venga Ah, ya está Vale, vale, vale A lo mejor Un golpecito Unas tijeras Unas tijeras I don't know Ahora mismo Bueno, más coincitos Y el cerebro de Bob Hostia Ha estado pocho, ¿eh? Eso elimina bombas troll Se convierte en normales Ah, hostia, hostia Pues entonces sí, ¿eh? Eso sí Eso sí Para poderlas pillar Que solo tengo dos No, eso Lo de las tijeras que dices tú Eso es El utilizable, ¿verdad? El utilizable que sí Separa tu cuerpo De De la cabeza Vale Hemos hecho todo ¿Me he dejado algo, gente? Porque hay una máquina ahí abajo O marca como máquina Que había Hostia La máquina, claro Una tienda Crack Estoy por matar al jefe Usar el objeto Venir, coger esto Y usarlo otra vez ¿Qué os parece? Lo voy a hacer Porque es que no tengo muchas bombas Ni monedas para Rerolear ahí Como tal De falle De falle Ay, 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 ay Que hace mucho no peleo con esto Yo De fallecito A ver Se divide Ok Oh Oh F F Vale Va a pillar en mal sitio Eh, la marca Perfecto Dañi ¿Qué me estás contando? Qué rico Joder ¿Me hago cuatro corazones? ¿O dos y uno? ¿Tres corazones, creo? Yay Transformación Esta es la de Leviatán ¿No? Por objetos Demoníacos El Bristol Imagino La marca Ah, y el otro El Pacto ¿No? Claro, claro Tengo los tres ¿Eh? Leviatán Ah, volamos Dima más daño ¿No? Madre mía Madre mía Gente Estoy rompiendo el juego ¿Qué es eso? ¿Qué nani es eso? Saco negro Vamos a usar esto Yeah Ese ya no me gusta Saco negro Me suena, eh Me suena A ver cuando lo lea Dios, cuántos objetos negros No había encontrado Estaba aquí Ahí Blackponder Vale Ah, este de que Haces un círculo Y sale el pentagrama Vale, vale, vale Sí, lo de la ceniza esa, ¿no? Haces el circulito Venga, gemicos Gracias por pasarte Y Neomini Fun Bienvenido, familia Gracias por el follow Estamos 44 personas Gracias a todos, gente Thank you very much Por aguantarme Por aguantar esta lentitud De videojuegación La pólvora negra, ¿no? Sí Se hace un círculo Este lo había pillado yo Alguna vez ya Pero es caquilla, ¿no? Para Geo es bueno Si tienes velocidad Y ahora como estoy volando Y tal Puedes utilizarlo Pero Mejor guardar el contenedor, ¿no? Podríamos desbloquearlo Y tal Pero Sí, mejor guardar Por si me sale otro objeto De uno o varios corazones Sí Sí Sí, porque no es No es algún objeto Que me vaya a ser útil Como tal Vale, ahora voy a volver a tienda Ahora puedo pillar esto también No sé si había más cosas Para pillar yo como tal Hay una llave por ahí perdida ¿Qué llave? Es normal Si es la interrogación De la sala secreta La espesed ya No sé qué ha ocurrido Vale, esto sí que Yo creo que merece la pena Ahí estamos Y le voy a dar una, ¿vale? Le voy a dar una bomba Aprovecho y reviento a este Por si me da Me da coins Yo creo que sí Merece la pena No ha ocurrido Vale, pero podría haber ocurrido No me va a llevar la bomba Vamos a dejarlo así ¿Vale? Me va a llevar los dineros Porque no vamos a sacar Provecho yo creo Hostia, David Gracias a esto Vas a volver a Isaac Porque como yo Es que al final es un vicio Llevo años sin jugar Vale, llevo como tres años Sin jugar a Isaac O bueno, desde los directos Con caras Entonces dos Y esto va a ser un vicio Todavía Hostia, debería haberlo usado Al entrar Para ver el mapa Buena Buena esa Crack Pero bueno Ocurre Ocurre Ahora lo hubiera utilizado aquí Y ya veríamos el mapa Y la sala secreta Bueno Ocurrirá Ay, que puedo volar Que tenemos Leviathan Que rico Leviathan Tú Bueno Hiperposión Eh, que dices Que no confías en el Hackpot a 9000 Es que no confías Está mal eso De no confiar en el Hackpot a 9000 Siempre hay que confiar Hombre Si ocurren problemas El Hackpot Se encarga de solucionarlos No pasa nada Errores Eso no lo va a tocar Los errores No existen Solo ocurren Para que el Hackpot a 9000 Los solucione Au ¿Qué ha pasado ahí? Un efecto necronómico Vale Eh, solo recibiré Un medio de corazón Así que Es Word Bueno Era Word Hasta que ya no es Word Pero, vale Por un momento Ha sido Word Hasta que ya no ha sido Word Putañana la araña Bueno Fuera Fuera Ah, lo de volar Es buenísimo, eh Ya me siento bastante bien No tenemos al Gapi Pero Rico, rico Mira, lo ha matado El ayudante, tú Ha sido útil Vale A ver Strength Vale Pues vamos a cambiar esta basura Ahí Tenemos dos de daño ¿Vale? Dos cartitas de posibles Damages Hostia Ese gatillazo Crack ¡Ay! Mierda Me quería mover Black mental Lo llaman Otra vez Hostia, no he visto esa Estaba mirando la otra Pequeños fails Que ocurren Por empezar a ir rápido Cuando no debo de ir Tranquilo Tranquilo Eh Oh, 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 oh Eso es basura, ¿verdad? Esto no era lo que hacía Tower o algo así Que hace bombas Trolls por todos lados Aunque ahora ¿Estreng se puede utilizar Para los pactos? Pues ya no me acuerdo Si se podía hacer eso Sí, sí Tengo las tijeras Claro, es que se convertirían En bombas buenas ¿No? Pero ¿Pero esto qué? ¿Es una pasiva? ¿O es un activo? Estoy mirando la wiki ¿Vale? Curse of the tower Spameas seis bombas Trolls Cada vez que te golpean Ah, pero entonces Me viene bien, ¿no? Me viene de putís Pero de putís Y me madre Como tal Claro, al ser pasiva Y mientras tenga Las tijeras No quitarme las tijeras Jeje Vale Eso te jode la run Es que no lo ves El trinque Porque lo tapa la cámara Pero tengo las Las tijeras Que me habéis dicho Que las bombas troll Se convierten en En bombas normales Para agarrarlas Así que Tendremos bastantes bombas En caso de que me golpeen Si no falla la información Ah, por eso ves Con el trinque así, ¿no? Que no lo he probado aún, ¿vale? Lo de las tijeras Pero Me habéis dicho que era así La verdad que hace un buen combo ahí Si no es inútil total O sea, ni de broma Ni de broma No sé que tengas No que sé Piroma o cosas de esas, ¿no? Que con las explosiones Te puedas curar Algo que te Que te haga inmune Porque si no Ni de broma ¡Hombre! Vaya Pequeño grit ¡Vaya! ¡Descuento! Bueno, lo desbloqueamos Que como tal Es objeto para desbloquear 50% de descuento En la siguiente tienda It's fine Eso lo dejamos ahí Luego me lo cojo Usando la cabeza Cuidado Estoy matando uno a uno Vale Porque ahora Uso esto Vuelvo Lo usamos ¡Ah! Ya está Ya estoy a salvo Ya puedo jugar bastante más Tranquilo La verdad Ya estamos bien, gente Se salvó la run, ¿eh? Dudo Que esto se pueda perder La verdad Joder Sería Muy 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 Malo De mi parte Perder esto Mira, ya hemos visto el efecto Oye De algo servido Rica 6 bombitas ¡Wow! Puesta de lujo, ¿eh? A ver He sacado la sala secreta Mirad Pues aquí arriba Podría haber una sala super secreta Tranquilamente Aquí también la podemos tener No ocurre Aquí arriba no puede estar Aquí abajo sí, ¿no? No ocurre Vamos a probar las dos siguientes también Aquí puede estar Ahí está Me ha costado un poquito Era el René Por un momento Pensaba que me flotaba la cara Me ha asustado gente Digo Que no es de otra forma ¿Qué pasa? No confié No sé Yo me he llevado un poquito De susto La verdad No he terminado de confiar En el trinque Vale Oye Daño Daño Faltaría un poquito más Para que esto fuera Rompedor Pero bueno Tenemos el Bravestone Que siempre es ¡Ay! ¡Ojo, eh! Ah, no Que no explotan Coño Me estoy trolleando Ya a mí mismo Gente Me puedo esconder aquí ¿Verdad? Y matarlo Desde el Safe De las rocas Vale Hemos Desbloqueado ahí Por los cubos ¿No? Bueno Tenemos un protector Posible ¡Oh! Dios mío Bueno A ver Gente Volar y fantasma De nuevo No sirve para nada Cola de guppy Para desbloquearla Además Cofres que tengo Ya vecillas Ahora dentro De lo que cabe ¿No? Sí, ¿verdad? No pasa nada Me quedo con cero ¿Verdad? Sin corazones No me voy No me voy a ocurrir Un error De que me muera ¿Verdad? Tengo miedo Te quedas sin corazones Pero no pasa nada ¿Verdad? ¡Oh! ¡Aza! ¡Hazel desbloqueado! ¡Qué bueno, gente! ¡Va! De puta Bien, bien Bien No me acordaba ya De los pactos Que había hecho Vámonos, gente Y bueno De Yato Neominifun No, Neominifun Ya le daba antes La bienvenida De Yato Bienvenida a la familia Gracias por favor ¿Cojo eso? No, no tiene ningún uso Para mí, ¿verdad? Fantasma y tal Ni para desbloquearlo Ya ocurrirá En un futuro Cuando tenga que ocurrir No tengo ningún interés En desbloquear eso Y abuelo No necesito Lágrimas fantasmales Nos podemos ir Como tal Claro Ahora mismo es inútil Y desbloquearlo Ya ocurrirá En algún momento Lo cogeré Es Sale mucho No problema No veo mi vida Bueno Bueno, limoncito Lo pillamos ¡Ahí va! Dios ¿Qué sala de estas? F por mí, ¿eh? Se me ha ido la pieza Espera Vale Limoncito Caca Pero bueno Lo desbloqueo, ¿vale? Y así ya lo tenemos Fuera Vale Bien Y me he metido Por el objeto Directamente Pensando que era Sala de tesoro ¿Vale? ¡Ja! ¡Qué back! Es de bosses Ok Este también planea Así que imagino que ¿Eh? ¿Este no tiraba bombas? Ah, bueno No Lanzar esas Vale, vale Iba a decir Si tiras Lanzar bombas No hacen nada ¡Pum! Socapi Vale, me llevo esto Lógicamente Y limon Desbloqueado Que es caca La verdad Caca ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué errores estoy teniendo La gente Malos Estaba atento ahí A lo otro The tower The tower Vale Vale, es como por si acaso Ok Vale Tenemos unas pocas bombas Ah, pues las rondas De verdad Debería haber dejado El ítem Ok Digo, no sé si donar Una donación A me ha sido pena Bastante war Por ese coin La verdad Yo voy a abusar De la La felicidad De mi volar ¿Eh? De estar a salvo Ya me jodería por ti Chubi Es lo que hay Hermano Aprende a volar Que te salgan alas Vale ¡Guau! Bien Bien ese Bastante bien Tenemos la sala secreta Aquí abajo A la derecha Ok Oh, oh, oh Espera Que puedo Ah, joder Me ha acorralado Tío Que asco cuando Ah No hay posibilidad Te acorralan ahí Ey A ver Mamis Vale Más mamis Venga Hola Ese gatillazo Ah, ese gatillazo Uy Otra vez Oh Ahora es amigo Amigo de los no Amigos Vale Como enamora El ayudante El ayudante Igual no me está sirviendo Para nada En ese momento Pero bueno Vale Vamos a abrir esto Que tengo un montón de bombas Uh, supergrid Bueno, lo desbloqueo Como tal Ah, no me desbloquea nada Por matar a supergrid No ha pillado nada ahí Qué raro Alexinator Bienvenido a familia Gracias por el follow A ver Qué había estado diciendo Por ahí Y buenísimo Porque el pede Directo Para cuando uno Quiere una run Fácil Ah, bueno Esto es delante Vale, vale No confío Este es el 3% De Pretty Fly A la primera Ah, solo es para el bestiario Vale, vale Yo digo Pues igual Sacaba algún Ojetillo Pero no No ocurrió Un puñetero ruido La alerta Joder Las sustos Que me va a dar En esta serie Pille al hombre De Moon Oh, mira Posibilidades de no recibir daño En cara 50% De Moon era para La sala secreta ¿No? Lo cual Con el objeto que llevo No me sirve de nada Mejor llevarme Las Trenkis Débil de daño Para el boss Reventarlo como tal Hacerle un FUSION Lo deleteamos Venga, afuera Puñeteros Metals Alguno más Pille a uno por aquí Otro por allá Oh, que rico todo esto Que rico Emperor Vale Me llevo el damage Se viene, gente A ver que ocurre aquí Vale No tengo corazones Así que no puedo donar Como tal La petamos directamente Increíble 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 Look No me importaría Sacar algún Corazoncito Tenemos fe Esperar Tenemos tienda aún No debería hacer esto Emperor Te manda el jefe Empres World of Babylon Por una sala ¿Eso hacía? World of Babylon Wow No me acordaba Que hubiera una carta Que hiciera eso Pensaba que era Para ir a La sala De tesoro Que bien poder volar Y tener un láser Que felicidad La verdad Bastante feliz No sé si hay X No parece como tal No me han dado nada Fuck you Aquí no puedo volar Bueno A ver Lo que es volar Vuelo La opción de volar Estoy volando Pero pues Igual me podría meter ahí No estoy seguro Oh Madre Que sustito me has dado Venga Uno menos Ay Ah rebota en el mismo sitio Porque no puede saltar a mi ¿No? Entonces si que sirve quedarse aquí Vale, vale Me dan Bien Coge la carta Mi No necesito eso Gracias Vamos acá Uh Caja de coins Esto era Un objeto utilizable De hacer daño Donando coins ¿No? Si no me Falla la memoria La de empero Es la que te lleva Al gel Bueno si La de tesoro Es la de start Vale, vale Gracias No tengo agua otra vez Pero bueno Uff Yo lo cojo para desbloquearlo Y Lo dejamos No tengo interés Creo Creo Hostia Esto es para más champions ¿No? Y está a 7 Lo desbloqueamos ¿No? Más daño Pero más champions Lo pillamos ¿No? Buena rum Para sacar Lo digo yo Sí, ¿verdad? Ahí se da maje Y los champions Caerán igual Vale ¿Qué hago con el dinero? Juego traga perras Por ahí Donamos ¿Cómo lo veis? Luego Vamos decidiendo Vamos discutiendolo Donar es buena opción ¿Verdad? Para ir desbloqueando Para ir desbloqueando las cosas Y reviento las máquinas ¿No? Yo creo que reviento Uuuu Que esquivada ahí Amigo La que le he liado Podemos romper las máquinas Y ya los coins que salgan Pues Amigo Y va a explotar rápido Mira esa bomba troll Me sigue imponiendo respeto Gente Ver las bombas trolls Más bien Donaría Sí, ¿verdad? Entonces podemos Estas Reventarlas Y más coins Oh no Eh, eso está bien Recuperamos la bomba Y ya está Es lo que Por ahí más cosas Había más máquinas No sé si No Creo que era un pedigüeño Esta es la del inicio Y este era un pedigüeño Ah, no Una máquina Porra Boom, boom También Más coins Para posibles Donaciones Vale ¿Y esto? ¿Por qué está? Ah, el limón Nope Nope Pues bueno Donamos Y a por el jefe Y ya tendríamos este nivel Hecho Ha hecho su trabajo La suerte Madre mía Ah, que te vas Vale, buenas noches Arrecife Hermoso Y gracias por pasarte Modelar Y el apoyo Ah, está bien Estás ahí Caras Caras A mi hermano Vale Bro Estás ahí ¿Has visto? Tienes un diamantito ¿Has visto eso? Dos coins O tres Que me ha aceptado Qué cabrón Qué troll Las dos veces Que he podido donar Que me sobraba dinero Y se peta enseguida F No se puede tener suerte No se puede tener suerte en todo Eres vivo Estás tu diamantito Madre mía Qué vas a hacer con tanta felicidad en tu vida Ojo, eh Que tienes Era VIP O espada De moderador Y decir que Chaz ha decidido que seas VIP Entre ellos había Arrecife Un tal Kiwi Ahí lo dejo, eh Hola, ¿el láser? ¿Qué tal? Madre mía Cómo lo pillé entero Venga Pequeñín Ven con papi Adiós Más bombas Dios A ver sobre las bombas Me sobrarían para buscar hasta la supersecreta Pero hostia Deja, deja Déjalo Ir Al attack Bueno, vamos a tomarnos esto 52 minutos y vamos Hostia, que mal ha dado, eh Confirma, porque me ha dado Qué viene, qué viene Qué viene, qué viene Easy Borrada Vale, podemos utilizar esto En el siguiente nivel Muerte Es que estoy pensándolo al mismo tiempo Que le doy al botón Guárdalo por el siguiente nivel Desgraciado Dios mío Y eso que he cogido Creo que le daba un corazón negro O algo así Aparte de las bombas que me ha dado ¡Bueno, vergas! Ah, falta un voz para matar a la gente Pues no querían Igual te tienen miedo Claro, porque aquí no tienen pokeball ¿Sabes? Aquí no tienen Mucho peso Claro Pensad que no volví a verme Como muchos Como muchos de los que están aquí Tienen más droga De Jades Yo que aún no he visto No he visto No he visto No he visto el medio Suficiente Ni para saber si Realmente el juego Me gustaría JRTux999 Gracias por el follow Bienvenido A la familia Puedes usar el chat Usar el chat sin miedo Gente Es Es gratis Es gratis Lo podéis usar ¡Hostia! Me ha esquivado una cosa Me he comido la otra Que encima no me ha hecho daño Vale, tengo que tener cuidado Que aquí ya los golpes Son un corazón ¡Hostia! Me la ha parado la La careta Tengo que centrar Que aquí ya estamos en Hardcore ¡Buenas! Aaron Aquí estamos Con esta tercera rune Que es la cual está buena Vale A puntito de Esperemos matar el corazón En modo hard Vamos a tener suerte De De que salga Hostia ¿Cómo se llama El enlace este? ¿Cómo puede ser Que se me haya olvidado El nombre en un momento? Empiezo a estar cansado Gente Empiezo a tener problemas ¡Uh! La cabeza de Cricket Daño Lo que nos faltaba El Briston De hecho es eso El Briston He tenido la suerte Que me salía el Briston Casi lo perdemos Mucho rato Hemos estado A medio corazón De morir Lo cual Nos ha apretado el culo Bastante Por el chat Se lo estábamos pasando Bastante bien Pero se ha remontado Se ha remontado Incluso con errores Han ocurrido errores Que se podrían haber mejorado Sabiendo cosas Pero se ha salvado Que es lo importante ¡Hostia! Joker Que hay una sala secreta Ahí arriba Que casi no se ve Por aquí Ni se veía Setoncio Ok Esto era la velocidad De O sea Tears Voy a cargarla super rápido O era daño No estoy seguro Cuál era Guárdalo para ir a Seol Ok Ok Tenéis razón Podemos forzar Seol Y es verdad No lo cojas Te quita daño Aumenta Tears Pero baja daño Entonces mejor no pillarlo ¿No? Tengo la carga bastante rápida Vale, vale Entonces no lo pillamos Y desbloqueamos a Judas Eso Matando a Satán Además como tenemos Ahora mismo Buena posibilidad De momento De De poder matar a Satán Ahí Rapidito Rapidito y furioso Aquí sí que no nos merece Explorar Más niveles ¿Verdad? Gente No hay nada Realmente que sacar Y podemos perder Mucha vida Todo por ahí está No hay nada especial Así que Directos al jefe Yo diría Vale ¿Qué otra carta tengo? Caca Vale La cabeza aquí Queda buena Si Multipla en el daño Pero si ya has cogido Varios de daño No hace casi nada Ah, sí En serio Pero si multiplica ¿No multiplica De todo lo que ya has cogido? Debería Debería de funcionar igual ¿No? Bueno, vamos a por ello Ufff The edge The scoop Ufff Hostia Vaya Vaya salita, eh Menos mal Que va a caer rápido Joder Y tan rápido Gente Ok 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 Mira, ya tengo Vale No es que haga mucho eso Pero ya tengo los tres orbitales ¿No? Protección Oye, aquí hay un hueco muy grande What? Tengo tres orbitales Y hay un hueco muy grande No está queda con otros multiplicadores Vale, vale Pero multiplica por 50% De todo lo que hayas pillado ¿No? Menos los multiplicadores Vale, vale Sí Vamos ahora Entonces A este nivel Es el corazón de mami La mato Pero a ver La mato y luego uso la carta ¿No se acaba la partida cuando la mate? Ah, no Porque saldrá la luz O lo que O el tal Para irme, ¿no? Hostia Es que ya no me acuerdo de esas cosas F Uy Madre mía No hay X No hay X No party Pobre bicho Vale, tenemos Darme corazones, hombre Me están dando un montón de cartas Vale, esta me gusta Ah, pero no ha sido buena Ah, darme corazones No me deis tantas cartas, hombre Mira, que tenemos aquí Vale Uy Uy, qué miedo Fuera, bichos Bombitas Ok Vamos a reventarlo nosotros, hombre Pum Vaya No sé si puede dar algo decente A ver, hemos cogido ward Para nada, ¿no? Ward no me sirve Para nadita nada Si hubiera sido de san o algo Para hacer daño Vale A ver Me parece que es buen arde igualmente Sí, eso está claro No porque tienes que meterte en el cofre Para que termine Ah, eso es verdad Parecía un cofre al terminar los jefes Ya ni me acordaba, ¿eh? Era el cofre, leche Para meterte en el cofre Vale, vale, vale Entonces matamos tranquilamente al corazón Y luego usamos la carta para Si no me abre Igual me abre directamente el atajo Pero bueno Si no lo forzamos Lo forzamos al 100% Vale ¿Qué hay aquí arriba? Ah, vale Vamos a entrar, ¿no? Ok Muy útil Qué troll, ¿no? Un coin Bueno Se han convertido en tres Un poquito troll, ¿eh? Y ya nada Uf Un largo camino hasta el jefe Podemos poder sacar alguna X Por ahí Oye, si ya Puedo atajar por aquí Un gran atajo, ¿eh? Madre mía Pero bueno Me libro una sala, creo ¡Hostia! Que me ha absorbido Casi no puedo escapar de él, ¿eh? Cómo succionaba Ni Carmen de Mairena Madre mía Me quería comer enterito ¡Uf! Qué rico esto El cristal Gracias Por el foro Darfuenis Bienvenida a familia Ah, pocho todo Pocho todo Darme corazones buenos Sois unos pochos Todo Caca Literal No veo X Es Veo X Pero no buenas, ¿vale? ¿What? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Fuck you! Bueno Bueno Está bien Me voy, ¿no? Pero no me voy aún Tengo que matar a la madre ¿Cierto? Me voy por la puerta, ¿verdad? Pero bueno Ya estáis Ya sabíamos lo que hay No, no probemos Oye Está claro que quieren que vayamos a por Satan Creo, ¿eh? Bueno, gente Creo Que quieren que vayamos a por Satan Tengo La ligera Sensación Joder Dos cartas de Joker Gente Cuidado Con el peligroso primero Deja de esconderte Penecito Eso no es X ¿No? No A ver, por la izquierda ¡Wow! Una pin ¡Oh! Let's go No tengo nada especial Vamos A Damage Lo bueno es que aquí vamos a poder matar todo muy bien ¡Ey! ¡Que me ha atacado! ¡Que me ha atacado! ¡Que me ha atacado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ese láser? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Esos lásercitos? ¿Por qué me estaba disparando lásers? No me acerco Paso Paso Me voy por aquí Ah Vámonos ¿Qué era ese lásercito que me estaba disparando? Ah, que había spameado Toma 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 Triple premio Gigi ¿Habías spameado un lásercito? Pues no lo he visto, eh Estaba escondido por arriba o encima de la madre Pensaba que me estaba atacando Digo Han cambiado la madre Me está lanzando lásers Esto es ilegal Ahora irá por Judas Vale, ahora si uso la carta Joker Como estáis diciendo Pero como te tiras una hora de partida Pues a esto, así Kiwi Hablando con la gente Esperando que me digan cosas De chip Trato si uso al Joker Vale Pues vamos allá a ver qué tiene Tiene caca No voy a cambiar mis preciados corazones Por nada de eso Volar y velocidad Y un ayudante de caca No No va No va a ocurrir Estaría bien Estaría bien ver el mapa Mira, esto me puede dar un corazoncito No tengo fe de que podamos matar a Satán Pero ya está bien lo que hemos logrado De momento Estoy contento Uy, Malayzor Qué bien para estas cosas Leches Qué rico Qué rico El briston Nada Si me veo en peligro Puedo usar el Joker Para escapar De una mala situación Bien Abre Su corazón Ey, espera Vale Ey, un corazón Por fin Vale, tenemos una sala secreta Por aquí Más o menos Oh Mirad por qué rocas Ya hemos desbloqueado el tenquecillo este de la piedra Así, de gratis De secundaria Perfecto Más cosas desbloqueadas Oye Sin quererlo Eh, no, no Bueno, a ver No voy a jugar a Spills No es momento Vale, nos vamos directamente A por el jefe ¿Verdad? Y hay una sala de De biblias No atajo nada Yendo por ningún lado Así que A por el jefe Y a la posible biblioteca Para desbloquear los libros Oye Ok Que cabrones, ¿no? La bomba toda la hay para desatarlos Aunque también les haría daño De chile De chile De chile Oh Amorcito A ver De full Vaya Basura Aquí como que No, ¿verdad? Hey ¿Dónde vais? Madapacas Fantasmitas Que yo también Estoy muerto Estoy muy muerto 1x Diría Cuidado ese Vale Dame algo Vaya cartitas, ¿eh? Más troll Cógelo, dice ¿Por qué lo van a coger? Es caca, ¿no? Ay, Dios mío Toma No sé por qué Desbloqueado Parásito Es que con el Bristol Hombre Es lo mejor O sea No hay nada mejor para esto El Bristol Joder Fiesta, fiesta Cabeza de Crampus Gratuita, ¿no? En todas las salas Vamos a la biblioteca, sí Ey A ver Este libro que hacía Este es el de daño, ¿no? Es el de Judas O sea Ahora me lo llevo Para tenerlo Lo activo o algo Porque no sé si se desbloquea algo Pero yo lo dejo ahí Lo que va a hacer es llevarme esto Ahí Ahí estamos Joder El Hapotra 9000 Madre mía Ahí es ¿Habéis visto eso, gente? Eso es amor Eso solo ocurre en este juego ¿Por qué nos gusta este juego, gente? Porque ocurren cosas así ¿Eh? Una X Baby Te localice Ok Vamos esto, gente Es amor ¡Uy! Creo que me la he bloqueado Pues nada Let's go Satán Estamos aquí Aquí ponía yo una bomba Y tal Me acuerdo Pero no me fío Vale, vale Vamos a esperar Ahí viene ese bloqueo Nice Vale, puedo hacer que se coma mucho daño Pero va a morir igual, gente Vale Vale Ahí viene el peligro Vale A ver Que saque las dos patas Una cerca de otra, please Y ya está, gente Y eso es Isaac Ocurre Vale Ya estaría Lo voy a coger Antes de que Crassé Está un poco alto ¿Eh? Me dicen Joder Y tan sencillo Y lo que hemos tenido que Pretar el culo Por un buen rato Joder Y esa tensión No me la quita a mí nadie Vale La felicidad Ahora de Haber ganado Si no fuera por la cabeza No lo pasabas Hombre No iba a matarse la cabeza Pero yo Joder Está bien Ver ese troleo De Boom Insta-kill ¿Vale? En la fase Insta-faseado Borrado Y me ha dañado Creo que me ha dañado Igual hubiera podido conseguir Algo de eso De no ser dañado Testers Bien Cuchillo de madre Y Judas Eso era lo principal Eso era lo principal Y lo único Podría pasar el En Heart Satán El cuchillo Que también En cuanto aparezca Pues lo gozaremos El cuchillo siempre mola Vaya tres partidas ¿Eh? Nada mal ¿Vale? Wow ¿Vale? Eso que ya tengo una Una kill ¿No? Una parte Y bueno Ya ha marcado Heart Las dos en Isaac Hemos desbloqueado A Azazel Eh Como A Judas A Ebi También hemos desbloqueado A Ebi Ya directamente Pájaro Cual es Babilón ¿Eh? Hemos desbloqueado A los tres personajes Y un montón de cosas ¡Fua! Buenísima partida Gente GG Joder Demasiada Potra Estoy teniendo Hoy Ya se vendrán Partidas malas Ya se vendrán De llorar La verdad Una parte del negativo O sea Eso es el negativo Por matar a Judas ¿No? O sea Judas Satán Eh Para Polaroid Y la Y la negativa ¿Tiene que ser en Heart? ¿O también con tan normales? Que ya no recuerdo eso Comiendo Elphi Que aproveche Estás cenando Imagino En normal también cuenta Vale, vale Tomos Yo iré jugándolas en difícil Porque así desbloqueamos cosillas No, no va a ocurrir Goldin He tenido muchísima potra ¿Vale? Porque soy manquísimo Estoy muy manco Pero ha salido cosas buenas Ha salido runes Muy de hack potra Bueno, bien, bien La verdad Sansón también El trío De falta de año Ya Razo Para que quede Con el mejor personaje Del juego Después de hacer Claro Porque la fuerza Ya no A tener World of Babylon Eso lo dijisteis el otro día Eso está bueno Y Sansón Sacaba algo Que dijisteis bueno También Bueno Eso ha sido todo Youtube Vamos a cortar el vídeo Ahora sí voy a cortarlo ¿Vale? Que el otro Lo tendré que editar Porque luego estaba hablando Diez minutos De vídeo y vídeo Así que eso ha sido todo Gracias por estar ahí Imagino si estáis Que lo hayáis gozado Menudas partidas Joder No son las más rápidas ¿Vale? No disfrutaréis de Speedruns Aquí en este canal Pero y lo bien Que lo hemos pasado ¿Eh? El Haspot 9000 Eso no se habla ¿Verdad? Eso no se dice nada ¿Eh? Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Gente Dale like Yeah Yeah